Vivo sin ti Con la compañía de mi soledad Es para mí Un poco más fácil de lo que creí Vuelvo a sonreír y tengo que decir Que al final no estoy tan mal y soy feliz Vivo sin ti Ya no siento el peso de la inquietud ¿Sabes por qué? Los rencores ya no viven de entre mí Ya no pienso en ti Y no me importa ya A dónde te vas Aunque sé que en ti yo pensaré Me he preguntado cuánto y no lo sé Aunque no será tan fácil para mí No sentir frío y calor viendo ti a ti Aunque yo te menos te echaré Aunque sea esta noche yo no sé No sé bien lo que haré Y en qué brazos caeré Aunque ella no sea bella Tanto como lo eres tú De mi nueva vida no estás tú Cuando no te has ido Vivo sin ti Con la compañía de mi soledad Ahora aprendí Todos los misterios para saber vivir Exprimo hasta el fondo el fruto de la libertad Madurado con el sol de esta nueva edad Exprimo hasta el fondo el fruto de la libertad Y bebo el zumo dulce que me da No me importa ya Saber que tú no estás No me importa ya Aunque sé que en ti yo pensaré Me pregunto cuánto y no lo sé Aunque no será tan fácil para mí No sentí frío y calor vendote a ti Aunque yo te menos teciaré Aunque esta noche yo saldré Un amigo encontraré Uno solo como tú Aunque yo me temo Hablaremos otra vez solo de ti Hablaremos otra vez solo de ti Aunque yo te menos teciaré Aunque sea esta noche yo no sé No sé bien lo que haré Y en qué brazos caeré Aunque ella no sea verdad Tanto como lo eres tú En mi nueva vida no estás tú Tanto como lo eres tú Gracias por ver el video.